Que de nombre le pusieron rocío, que tendrá aquella tierra tan gitana, será que sus marismas son huervanas, y Sevilla no es río, y ese villano es río y de santana, por eso trae el cante tan mesío. Llegaron soleares de triana, bailando lentamente por el río, y al paso le salieron sevillanas, y ese villano es río y de santana, por eso trae el cante tan mesío. Llegaron soleares de triana, bailando lentamente por el río, Sevilla, 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 Triana, Triana, Triana. Pum y ala, pum pu pu y ala, pum pu pu y ala, pum pu pu y ala. ¡Vamos! ¡Vamos!